Ya. Bueno, sí, veterinaria. El viejo se comió en el dulce se lo ha vuelto. No, no llamo para que lo curen. Quiero venderlo como baliza. ¡Ajá! ¡Pum! Es altasal. Altasal, altasal.computar. ¡Hey! Altasal, altasal.computar. ¡Hey! ¿Por qué ya me las llamas? Porque con los nuevos planes de la distancia de Telecom, pagas, man.